Buenas tardes a todos y a todas. Arrachaldeón de Norí, Milla Esquer, Torqueche Agatik. Gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación de estas terceras jornadas y gracias especialmente a la señora Estibaliz Canto, que nos acompaña como concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Asistimos a la tercera de las jornadas sobre el futuro tras la pandemia, pandemia arenosteco de Torque y Suná, que ha organizado la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País en colaboración con el Ministerio de Cultura y Deporte. Tras el impacto de la pandemia, pensamos que unas jornadas eran positivas para reflexionar, para debatir sobre lo que había pasado y sobre todo cómo podíamos salir de aquello. No se trataba tanto de evaluar los daños, que también hay que evaluar los daños de esta pandemia, pero sobre todo tratamos de orientar cómo pueden ser los ámbitos diferentes de la vida después de esta gran crisis. Hemos tratado hasta ahora una jornada de salud, de sanidad concretamente, y una segunda de medio ambiente y arquitectura. En esta tercera vamos a hablar de las artes en general, vamos a hablar del teatro, de la música y de las artes plásticas. Por supuesto, hemos elegido a ponentes que consideramos los más altos representantes, que en esta ciudad nos pueden orientar sobre cómo han vivido ellos, cómo han encarnado ellos esta crisis tan profunda. Y seguramente ellos son los más indicados, porque lo habrán hecho, para contarnos cómo ha sido su reflexión y qué piensan del futuro inmediato. Antes de la mesa redonda, en la que se tratarán estos temas de teatro, música y artes plásticas, el doctor Jorge Luis Marzo nos va a dar una conferencia sobre creación cultural. El doctor Marzo es una persona de esas que tiene siempre puestas luces largas y que, por tanto, ven un poco lejos. Y es una de las personas que nos pueden orientar en esta oscuridad que parece que nos ha tocado vivir. Estoy segura de que lo que nos diga les va a interesar. Será presentado por José Antonio Sáenz Varela, que es archivero, jefe de los archivos del territorio histórico de Álava y de protocolos, y que es también amigo de número de la Real Sociedad Vascón Gada de Amigos del País. Les dejo con ellos. Gracias. José Antonio Sáenz Varela, que es archivero, jefe de los archivos de la Universidad de Amigos del País. Hola, ¿qué hay? ¿A resaltar de dónde no hay? Buenas tardes a todos. Y, pues sí, me corresponde, voy a presentarle a don Jorge Luis Marzo. ¿Te puedo tutear, Jorge? Sí, sí. Voy a presentarle a Jorge Luis Marzo, al que conozco por algunas actividades relacionadas, aunque él sea… Bueno, él es, ante todo, polifacético, porque tengo aquí apuntado a todo lo que se dedica y, realmente, yo no sé cómo saca tiempo para tantas cosas. En primer lugar, él es profesor universitario. Él es profesor en la…, él es licenciado en Historia del Arte y es doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Vic. Y da clase en el Centro Universitario de Diseño BAU de Barcelona, que depende de la Universidad de Vic. Él es historiador del arte y es, sobre todo, experto en Historia del Arte Contemporáneo en España. Y tiene varios manuales a los que se acercan a este tema, pues, son, como te dicen, imprescindibles. Está el de Arte Moderno y Infranquismo, los orígenes conservadores de la vanguardia y de la política artística en España, en 2008. En 2010, Puedo hablarle con libertad, excelencia, Arte y poder en España, es de 1950, quiero decir, conoce todo ese periodo. Y en 2015, publicó en cátedra un manual así, con Patricia Mayallo, Arte en España, 1939, 2015, Ideas prácticas, políticas. Está esa faceta como historiador del arte, pero es que también es crítico, sobre todo crítico y ensayista. Su campo de acción, sobre todo, es la relación entre la imagen del poder, la relación entre, digamos, las instituciones y la creación artística, cómo se relacionan entre ellos, etc. Y cómo incluso hoy en día esa relación lleva al mundo de la verdad o de la mentira o la posverdad, como se dice ahora. Tiene un ensayo muy interesante sobre la competencia de los falsos, una historia del fake, publicado también por Catedra en 2018. Y el último libro que ha publicado, que tiene que ver con eso, por lo que le hemos invitado a estar aquí hoy, por su idea sobre el futuro de la creación artística, que salió en marzo de este año, y que de hecho me lo he traído aquí para ver si me lo firma luego, las videntes, imágenes en la era de la predicción. Bueno, aparte de esto, que esas son las publicaciones que tiene Seria, también tiene su blog Soy Menos, en el que a mí personalmente la parte que a mí me gusta, aparte de los vídeos que cuelga, que está muy bien, cuando se dedica a hablar sobre los excesos del arte contemporáneo, digamos, ¿no? O sea, el desconcierto ese del público, la falta de criterio de la crítica, bueno, algunas cuestiones que me… Hay algunos artículos, yo me acuerdo especialmente de que se joda el público, que a mí realmente me chocó bastante. No, no lo digas antes de que opierta. Ah, vale. No, entonces, el caso es que esa es concretamente la… pero luego también es comisaria de exposiciones. Es que lleva comisariando exposiciones en 20 años prácticamente, y yo he contado 30 exposiciones comisariadas, con lo cual toca más de una por año. Y yo voy a resaltarle una por gusto, voy a decirle cinco de ellas, unas, concretamente, Ríndete, guerra psicológica en el siglo XX, que se puso en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, pero también en la Sala Recalde, en Bilbao, esta es del 98. Luego tiene una, que a mí me… que es Spot Electorales, de 2008, en la que habla de la relación entre política, creación artística, mentira. Todas estas exposiciones todavía se pueden consultar en internet, en su portal Soy Menos. En 2010 tiene el defecto barroco, política, la memoria administrativa, el barroco y los panos. Aquí en Vitoria, en 2013, en el Artium, hizo una interesantísima, el museo. Se llama No tocar, por favor, el museo como objeto del arte. Y en 2016, una de las más recientes, Fake, no es verdad, no es mentira, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno. Bueno, aparte es columnista en prensa, habla en la radio y también es activista social. O sea, todavía tiene, especialmente, está muy pendiente de los intentos, digamos, de las instituciones, de mercantilizar la actividad de los artistas y al final convertir el arte de los artistas en empresas o en simple mercancía que vender como… Bueno, yo te hablaba antes que cuando termines tu exposición, si te parece, puedes invitar a los tres ponentes, porque a continuación se va a celebrar una mesa redonda. Y, bueno, Juan Bulgui. Me voy a poner aquí, que me hace mucha ilusión. Me encanta esto del atril. Bueno, es que recasco por la invitación. De verdad, muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes. Voy a leer, voy a intentar hacerlo lo más ameno posible, porque me lo he currado, la verdad. Me lo he currado y, entonces, por eso lo he escrito. Pero, bueno, voy a intentar que sea lo más ameno posible. Cultura y sindemia. Ahora veremos qué es esto de la sindemia. A la sombra de la COVID-19, que ahí estamos aún. Mi madre lleva años diciendo que esto de Internet es una moda que pasará. De hecho, en familia tenemos la camiseta ya. Esto de Internet es una moda que pasará. Lo mismo dice de la pandemia. Cuando le pusieron la primera vacuna y le pregunté cómo había ido, me contestó que bien, que como todos los años. Hermanos, ¿no es fascinante ver cómo el tiempo y la impresión de la memoria suponen una liberación respecto a las utopías y distopías que los anhelos y miedos del presente desplacen hacia el futuro, obligándonos a construirlo sin dejar que éste realmente pueda desplegarse? ¿No se encuentra mi madre en un lugar heterotópico que, como decía Foucault, es perturbador e incompatible con el espacio discursivo al uso? ¿Cómo podemos percibir lo que está sucediendo en nuestro aquí y ahora? Giorgio Gamben, que es un filósofo italiano, dijo que ser contemporáneo consistía en tomar distancia, en ser anacrónico, porque, cito, aquellos que coinciden demasiado plenamente con la época, que encajan en cada punto perfectamente con ella, no son contemporáneos, porque justamente por ello no logran verla, no pueden tener fija la mirada sobre ella. ¿Es mamá hoy más contemporánea que nunca? Pues no lo sé. Pero, por ejemplo, Walter Benjamin había señalado que la única forma de comprender la historia es pasarle la mano a contrapelo. Pero, mi madre sí sabe de eso. Pasa la mano sobre su vida y solo parecen surgir descartes y despojos, intervalos de memoria que parecen inconexos, pero que vistos con distancia son cartografías de aquello que no dejó aflorar. ¿Cómo se manifiestan las cosas en el tiempo y el tiempo en las cosas? Existe un tiempo sobrante. Mi madre también lo sabe bien. Con 96 años todo es una mierda. ¿Por qué tengo que vivir estos días extras que nada tienen que ver con la vida? En los que no soy nada, me dice. Mamá ya no habla de ser productiva, que considera una era ya lejana, sino de tener sentido, de encontrar un sentido a lo que ve. Este tiempo final de su vida carece de sentido, no se puede explicar. Es una realidad deslocada tanto de la lógica como del deseo. Es un tiempo desajustado, fuera del tiempo, fuera de quicio, sin pie de foto. No puedo creer lo que veo, no puedo ver en lo que creo, dice. Como si hubiera leído a un poeta sufí, soy ciega porque veo imágenes. No sé qué ver. Solo veo imágenes sin saber dónde se ubican, en qué línea temporal colocarlas, qué conexiones y referencias conllevan. Ella, mi madre, habita hoy como los espectros moran los castillos, buscando un tiempo en el sentido, porque el sentido del tiempo ha quedado trastocado. Creo no equivocar los signos que me indican que mi mamá está abandonando lo real. Ahora se encuentra en el Twilight Zone, en esa zona umbría, que la lleva a ver la casa en la que ha habitado como una ruina. Sus creencias, su matrimonio, sus referentes, ya no están ordenados ni dependen de una secuencia. Siempre nos pregunta cuándo se irá a casa. Las comidas que más le gustaban ya no las aprecia. No distingue el pollo del pulpo, la ternera del bacalao. No sabe dónde está, estando en el mismo sitio de siempre. El abandono de lo real, el descubrimiento paulatino que el oikos, esa palabra griega que significa casa, eso que hacía de morada común, es un lugar terrible, es un espacio lleno de explotación, de desastre ecológico, de testosterona, de violencia, de estereotipos y de mentiras. En casa decimos que mamá está posviviendo, que su tiempo es el propio de la posproducción, del ajuste entre el significado de las cosas y su sentido. Es el tiempo del derrumbe del tiempo, pero a la vez el tiempo de la apertura. Catástrofe, catástrofe, girar las cosas hacia abajo, pero también golpe teatral, clímax. Mamá ha sobrevivido a la pandemia porque no se ha enterado de ella. Siendo el caso que los efectos sobre su persona han sido devastadores. Confundió la prohibición de salir de casa con el hecho de no poder salir de casa, porque sus piernas ya no la acompañan. Confundió el hecho de que no pudiéramos ir a visitarla con el aislamiento que su progresiva demencia senil le provocaba. Se agobiaba con lo que veía en la tele porque ya no tenía interés alguno en lo que le mostraba. La pandemia de la COVID-19 es su hiperfenómeno particular que refleja y magnifica toda una serie de procesos que son inherentes al sistema productivo y a los modelos imperantes de gobierno, es decir, a su vida. La pandemia se le ha presentado para reflejar su dislocación, el fin de su casa, de su oikos, de su razón temporal, de la construcción histórica. Se le ha acabado lo real, su anhelado castillo de naipes, y solo queda volatilidad, pero no tiene alas para volar. Vive como el mundo, en una carcasa ruinosa y quemada. No reconoce el tiempo porque el tiempo ya no le hace caso. No comprende por qué todo debe ser pronóstico y predicción. No tiene futuro. Así que de nada le sirve el tiempo. El pasado le abandona y el presente es humillante. Toda la memoria acumulada durante 96 años, ese haz de experiencias, sueños y derrotas que conforman la cultura, se disipa en un sofá frente a una tele que le cuenta cosas que no le importan. ¿Por qué hay fenómenos que se nos presentan como dislocados en el tiempo? Aquello que dijera Hamlet frente al fantasma de su padre, o mi madre ante el espectro de su pasado agonizante y el terror de su nulo futuro. ¿Es la pandemia un fenómeno del presente? No es la manifestación, mejor dicho, no. Es la manifestación presente de una cadena de fenómenos. Es, como decimos, un hiperfenómeno, parafraseando la noción de hiperobjeto propuesta por el filósofo británico Timothy Morton, que refleja y magnifica toda una serie de procesos que son inherentes al sistema productivo y a los modelos imperantes de gobernanza. Es muy revelador que ahora, que aquí en España ya somos muchas las vacunadas, el tiempo de la pandemia se declina ya en pasado. A fecha del pasado 29 de junio, la población norteamericana que había recibido al menos una dosis era del 43%, la europea del 51%. Ya nos quitamos hasta la mascarilla. En Latinoamérica el porcentaje es del 30%, en Asia del 24%, en Oceanía del 17% y en África del 2%. La inmunidad de grupo es la inmunidad frente al tiempo colectivo. Es el ejemplo de cómo el tiempo individual es un hiperfenómeno que cancela la posibilidad de un tiempo común. Recientemente me dijo un conocido, cito, «¡Qué basura! En agosto estaré ya plenamente vacunado y tengo que ir al Senegal, pero tendré que vivir como si aún estuviéramos en lo peor. Ya no hay tiempos colectivos». La dislocación del tiempo que se manifiesta en la presente pandemia y en la mente de mamá tendrá indudables efectos en las formas colectivas de pensarnos y regirnos. Pero también refleja toda una serie de fenómenos que no por conocidos son menos destacables. Porque son precisamente los fenómenos los que corren peligro de emborronarse ante el fulgor iridiscente de la novedad que presenta la actual peste. Si borramos de la reflexión todas las capas acumuladas en nuestras memorias, lo más probable es que no seamos capaces de hacernos las preguntas correctas. En especial, y en lo que aquí nos atañe en el ámbito de la producción cultural. Por ello, les propongo conducirnos no a través de la simple noción de pandemia, que es meramente un término técnico, sino mediante el concepto de sindemia, tal y como fue concebido por primera vez por Merrill Singer, un antropólogo médico estadounidense, a mediados de la década de 1990, a partir de la unión de las palabras sinergia y epidemia. Singer argumentó que un enfoque sindémico revela interacciones biológicas y sociales que son importantes para el pronóstico, el tratamiento y la política de la salud. Una sindemia es la suma de dos o más epidemias en una población con interacciones biológicas y biopolíticas que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad. Rudolf Virchow, científico y político alemán del siglo XIX, ya había indicado con gran tino que la epidemia es un fenómeno social que tiene algunos aspectos médicos. Las sindemias son consecuencia ¿de qué? De la previa desigualdad sanitaria, de la pobreza, de la violencia y de la crisis ecológica. De la misma manera que para mi madre la epidemia representa un escalón más, un hipereslabón que refleja con toda su crudeza una sinergia de fenómenos sexuales, laborales, políticos y familiares. La Agencia del Arte y de la Cultura durante y después de la COVID-19 es ciertamente un asunto que invita a ópticas sindémicas. Difícilmente podremos comprender el papel asignado a las artes en estos dos últimos años sin apreciar las profundas conexiones con ciertos modelos políticos, sociales y económicos que se han ido solidificando durante la última década. La primera impresión, desde luego, puede ser contradictoria con este enfoque porque, a ver, no sé qué piensan ustedes, ¿no estamos acaso ante la primera gran obra de arte de la naturaleza? El compositor Stockhausen dijo tras los atentados del 11 de septiembre del año 2001 en Nueva York que quizás habíamos visto la mayor obra de arte de todos los tiempos, la mayor obra de arte de Lucifer, el ángel caído que encarna la destrucción, trayendo a colación la figura de Adrian Leverkuhn, el personaje central del doctor Fausto de Thomas Mann. Siguiendo la estela de este argumento metafórico, la COVID-19 aparecería como la obra de arte natural total, capaz de revelar las condiciones profundas de la vida, del mundo, de mostrar las relaciones ocultas de las cosas, de ilustrar de forma dramática, esto es como en un teatro, el autismo cosmológico que nos condena a una incomunicabilidad crónica fuera de nuestra especie. No hemos hablado con el mundo. Llevamos siglos sin hablar con el mundo. El mundo nos ha recordado ahora que tenemos que hablar, pero quizás cuando ya no hay tiempo. Es quizás la primera obra verdaderamente planetaria, no únicamente en el sentido que nos afecta a todos y todas, sino que es el planeta quien la ha desencadenado, encadenándonos precisamente a una comprensión vinculante de nuestro papel en el desastre, haciendo evidente que el autismo frente a la crisis climática ya no es posible, que hemos sido integrados en el caos creativo del mundo. Nosotros somos los colores con los que la naturaleza ha pintado su propia obra de arte. Trágicos, por otro lado. Es como si la Tierra hubiera iniciado un gran debate pendiente que dice que la humanidad es el problema, pero quizás ya no la solución. El debate sobre el antropoceno está aquí servido, aunque ahora no entraremos en eso. Esas metáforas propias de los nuevos realismos radicales no debemos verlas como ejercicios literarios, sin más. Son también instrumentales sindémicos que hacen aflorar un cúmulo de capas que la productividad y la plusvalía han querido silenciadas, descartadas. Como hiperfenómeno, la pandemia ha puesto al mundo de la cultura, a los artistas, a los productores y a los gestores frente al espejo esquizofrénico de su función social. Les ha mostrado su condición sindémica. Por un lado, las políticas culturales han desaparecido casi por completo, con algunas excepciones, de los programas públicos, simplemente porque no se creen necesarias ni porque se perciben como soluciones a los graves problemas provocados por la crisis sanitaria. Las declaraciones del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribe, el 6 de abril de 2020, en pleno confinamiento duro, fueron del todo elocuentes en este sentido. Cito, no hemos movilizado fondos específicos para la cultura porque hemos movilizado fondos transversales. Ya llegará el momento de impulsar la cultura y el deporte. Hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Y cuando lo consigamos haremos todo para reactivar la cultura. Primero va la vida y luego el cine. Aunque la vida sin el cine y la cultura tampoco tiene sentido, parafraseando cínicamente a Orson Welles, quien precisamente siempre abogó por unas políticas públicas de apoyo a los sectores productivos de la cultura durante la crisis económica de los años 30. Naturalmente, estos argumentos del ministro venían acompañados del pretexto de ser actividades cuyo consumo es colectivo, como en las artes escénicas y musicales, y por lo tanto susceptibles de ser insalubres en el contexto de la actual peste. En segundo lugar, la cultura, desde la perspectiva oficial, pasó a ser percibida como una manta, como una cobija asistencial que permitía que la gente sobrellevara el confinamiento. La música online, el cine online, la literatura, los videojuegos, se presentaban como si fueran medicinas de edad. Aquí tienen, bueno, aquí, estas actividades culturales que hay, esto es de Cataluña, actividades culturales que han ayudado durante la pandemia. Es bastante interesante ver que, fíjense que, hablamos del confinamiento duro, ha sido leer, mirar películas en casa, escuchar música, estudiar cursos, me ha encantado de estudiar cursos en línea, en fin, conciertos online, y fíjense ustedes realmente cuál es el porcentaje, o sea, el leer se considera por parte de una encuesta que se hizo con 30.000 personas, ha sido leer, digamos, la principal actividad, ¿no? Nada de aproximaciones críticas a lo que estaba pasando, solo mercado de los afectos que engrosaban la factura digital. También la publicidad respondió con los mismos argumentos. No sé si he traído un vídeo, es un vídeo bastante interesante, han hecho, es un vídeo hecho en Estados Unidos, en donde todos los anuncios del mundo eran el mismo anuncio. Tocarnos la fibra, tocarnos la emoción, la cultura como afecto, nada de crítica, nada de preguntarnos de dónde ha salido esto, cuál es el sistema de gobernanza. Lo pueden encontrar, se llama todos los anuncios del COVID son el mismo, en inglés. Se llamaron a montones de artistas para hacer estos vídeos, muchos de ellos están hechos por videoartistas bastante conocidos en Estados Unidos y básicamente era convertir la cultura en una cobija, en una manta que básicamente nos diera calorcito en vez de básicamente preguntarnos por qué hace frío. No, es que si no no tenemos tiempo. La cultura como medicina del alma, militarizada como en la guerra, como Marta Sánchez animando a los marineros sobre el puente del buque. En esa misma dirección apuntamos las palabras del ministro de Cultura. Quiero dar las gracias a gestores e instituciones culturales por llevar su talento a las casas de los ciudadanos a través de la enorme oferta artística que se ha multiplicado en Internet en las últimas semanas. Están haciendo una labor fundamental, también de soporte de nuestro confinamiento. Nos preocupa la pandemia, pero la cultura y la libertad de expresión nos ayudan a sobrellevar la situación. Con dos narices. Se trata de una actitud y un marco mental que no debemos pensar que se produjo a causa de la pandemia. No, viene de lejos. Insisto, es mejor tener en mente la noción de sindemia, de unas capas que ya venimos arrastrando, de interacción de fenómenos que son exacerbados por un detonante sanitario que es la actual COVID. Un ejemplo de esta aproximación a la cultura en la España oficial que interpreta la producción creativa como un sustrato natural al ser nacional. Aquello que decía Alfonso Guerra, ustedes le dan a un español una guitarra y se pone a cantar enseguida. Esa especie de cultura que no hay que trabajarla, que está ahí como de una manera siempre presente, que no necesita impulsos específicos ni apoyos concretos por parte de las administraciones. Lo encontramos en un conocido documento del 2013 redactado en medio de las crisis económicas por la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio y de Asuntos Exteriores. Se llamaba el proyecto Cultura Cero, Cultura Española en el Exterior para Tiempos de Crisis. Su programa, que no llegó a realizarse, se definía por, cito literal, 0% presupuesto, 100% cultura. 0% ingredientes nocivos, 100% sabor o efectividad. La cultura, se puede leer en el documento, es un valor esencial de la estructura social y tiene un poder regenerador para trascender la situación económica. La crisis económica no significa una crisis cultural, decía el documento. El documento identifica la cultura 0, 0 con Z, con productos de consumo, 0 calorías, 0 azúcar, 0 alcohol, 0 aditivos, 0 ingredientes agresivos con el medio ambiente, 0 se ha convertido en sinónimo de saludable, sano, ecológico, cool y moderno. La cultura no necesita, pues, el apoyo de la administración. No debemos pensar que siempre fue así, pero fue en la crisis surgida en 2008 cuando se modeló el relato definitivo del giro de una política cultural de corte francés, la acción culturelle, que entendía la cultura como elemento de cohesión y debate social en el marco de los instrumentos del Estado, hacia un modelo ya desregulado, basado en la inversión, la plusvalía y la productividad industrial. Las declaraciones de nuestro ínclito ministro de Cultura, después algo matizadas por él mismo, y la política que representan, han dejado abandonadas a nada más y nada menos que 720.000 trabajadores de la cultura, sin derecho a ERTE y con trabajos sometidos a una gran intermitencia. Aquí tenéis, en Cataluña, cuál ha sido la caída de la producción, del sistema laboral en el mundo de la cultura. Creo que necesita pocas explicaciones. Mientras que en otros países como Francia y Alemania la cultura se ha declarado un bien de primera necesidad, con medidas especiales para protegerla, las ayudas que han llegado a los sectores culturales en España han sido irrisorias, cuando no insultantes. Solo determinadas acciones municipales, entre ellas, lo de decir, también el Ayuntamiento de Barcelona y de algunos gobiernos autonómicos han puesto algunos parches a este descalabro. Justo la semana pasada, el CONCA, el Consejo Nacional de las Artes de la Generalitat de Cataluña, hizo público el informe de daños causados por la pandemia en el sector cultural catarán en 2020. Un 20% de los trabajadores de la cultura se han quedado sin trabajo irremisiblemente. No lo van a recuperar. Un 10% han estado o continúan en ERTE, solo un 10% han tenido ERTE, y un 42% han visto reducido su trabajo de una manera muy grave. Los más afectados son los que se desarrollan actividades presenciales. Encabeza la lista de los más afectados, los artistas escénicos y musicales, con una reducción de facturación del 72% en dos años. La música en vivo registró pérdidas del 94% de espectadores. Los museos perdieron un 35% de los ingresos, y lo de la digitalización parece haber sido un cuento. Solo el 8% de las organizaciones culturales catalanas admiten que su oferta digital genera ingresos significativos. Pero seamos más precisos, el otro día fui a mi gestor fiscal para hacer la declaración de renta. Espero que la hayan hecho porque se ha acabado el plazo. Y le pregunté que me expusiera algunas conclusiones de cómo había ido el año fiscal 2020 entre sus clientes con profesiones culturales. La primera cosa que me dijo, y soy literal porque tome notas, es que después de la gente que trabaja en el turismo, la segunda mayor catástrofe se había dado en el sector cultural exceptuando los profesores. Sus clientes han perdido entre el 30% y el 50% de poder adquisitivo. Por el contrario, médicos privados, especialmente psicólogos e informáticos, han ganado un 30% o 40% más de dinero. Me contó que hacia el mes de junio del 2020 numerosos clientes del mundo de la cultura, detalló que sobre todo diseñadores, artistas, músicos, bailarines y gente de cine y de teatro, se habían dado de alta en globo para poder subsistir durante cuatro meses. En globo, en bicicleta. Que muchas de ellas y ellos se presentaron en tromba en los despachos de televisiones ofreciendo sus servicios por cutres que fueran. Que las ayudas en 750 euros de la Generalitat fuera un insulto a la inteligencia. Pero lo más importante y lo transcribo con todas las letras, cito, la gente de la cultura y en especial los intelectuales son los que más difícil tienen reciclarse. Lo viven como una tragedia vital de la cual mucha gente nunca se levantará. Y aquí entra el tercer factor en esta ecuación sindémica en la que se está conjugando la cultura, que es la propia función social del arte y en términos más generales de la creatividad. Es muy importante disponer aquí del mejor instrumental de análisis y evaluación. Y no lo digo usando estos términos para ironizar con el lenguaje sesgado de la academia, del cual yo formo parte, tan pernicioso en algunos aspectos, sino porque realmente creo que es esencial aplicar un fino bisturí a la hora de interpretar algunas de las dinámicas que se han manifestado con excepcional claridad durante estos dos últimos años. No es posible pensar escenarios en blanco y negro de estas realidades, pero sí es necesario y urgente el comprender y identificar las líneas de fondo que las componen. El discurso sobre la función de la cultura no diremos en épocas de crisis que ya lo son todas. Se presenta aparentemente pivotando entre, primero, una noción desproductivista de los imaginarios, digamos, una perspectiva subjetivista que desea sustraerse a los discursos de evidencia para proponer alter, es decir, para no rollarme, esa idea de que el arte es una práctica subjetiva, una práctica que tiene que ver con la belleza, con lo que me gusta a mí, con disfrutar de la sensibilidad. Muy bien, ahí tenemos una. Eso significa que básicamente consideramos que, digamos, el arte no debería tener una voluntad de cambio, ¿no? Y después tenemos la otra visión que sería esta noción productivista de la creatividad que es capaz de emanciparse del sentido autónomo de la producción, perdón, de la producción cultural e insertarse en la vida social como un instrumento de transformación colectiva. Naturalmente, ambas nociones tienen a su vez estratos de sentido a menudo contradictorios. Mientras en el primer caso subjetivista la voluntad de desproductivizarlo está sometida a un implacable mercado del arte muy productivo, en el segundo la cultura entendida instrumentalmente alienta la absorción de los imaginarios creativos en el seno de una industria plenamente mecanicista, al servicio no precisamente de lo que es la imaginación que básicamente como ya sabéis que la imaginación a menos creo yo la imaginación es aquello que dijo Baudelaire que es muy bonito la imaginación es la capacidad de revelar la relación oculta de las cosas me parece muy bello eso es imaginar pero aquí básicamente se trata de un tipo de producción la producción esta que tiene voluntad de competencia pública que lo que quiere es precisamente también desvelar las apariencias de la realidad yo quizás como ustedes comparto hábitat con los que viven en las vaporosas marismas que hacen de orillas a ambas nociones soy de la opinión nada estable de que la producción cultural contemporánea entendida la manera vagamben que veíamos antes tomando distancia haciéndose voluntariamente anacrónica debe tener una voluntad explicativa y transmisible es decir ya no se trata de que el arte nos revele lo subjetivo sino de que sea capaz de armar instrumentos para revelar la condición acaso falsaria de lo objetivo cuando es el concepto mismo de realidad el que está desapareciendo ¿qué es lo objetivo? el arte del siglo XX ha sido la búsqueda de lo subjetivo se acabó no nos interesa ya nadie más qué es lo subjetivo ahora nos interesa ver cómo sumamos todas estas subjetividades en una especie de elemento común que llamaríamos subjetividad ya no se trata de pensar que el arte nos salva del frío de manera individual sino de preguntarnos ¿por qué hace frío? la actual pandemia ha puesto en el foco esta problemática de un modo radical de un modo emergente esto es poniendo sobre el tapete dinámicas largamente labradas en esta dirección podemos observar cómo el diseño y las prácticas creativas enfocadas a funcionar como propuestas factibles en la mejora de muchos de los procesos y dinámicas de la vida social tienen hoy una oportunidad singular de conseguir más agencia y competencia públicas no sólo porque numerosos instrumentos creativos han servido y sirven para solucionar urgencias y emergencias materiales sanitarias espaciales psicosociales comunicacionales o culturales sino porque esas prácticas y sensibilidades han puesto sobre la mesa la necesidad de hacerlo de una forma distinta a la que habitualmente promueve la sociedad de mercado y la plusvalía son prácticas y planteamientos que llevan años abogando por un tratamiento diferente de los principios rectores del diseño y de la creación al poner la atención sobre lo sostenible lo transmisible lo integrador y lo transversal he puesto algunos ejemplos yo ahora mismo estoy trabajando en un proyecto entre Italia y España con montones de personas y es fascinante ver que en un momento en donde señor no sé si se acuerdan pero yo no había vivido la suspensión de la economía de mercado durante cuatro meses se había suspendido la economía de mercado la ley de la oferta y la demanda durante cuatro meses prácticamente quedó cancelada los países no producían nada no se exportaba y quién fue quiénes fueron los que dieron respuesta a un montón de problemas realmente que estaban encima de la mesa diseñadores y artistas a través de montones de laboratorios que se hicieron por parte de personas que no pertenecían a instituciones y que fueron capaces de crear desde sistemas de ventilación a mascarillas yo llegué a pagar en Italia no me cogió confinamiento en Italia y yo pagué 22 euros por esta mascarilla 22 euros no había mascarillas y de repente toda una serie de personas que estaban vinculadas al mundo del diseño textil repartían las mascarillas por la calle nos tenemos que preguntar realmente qué es lo importante del arte eso es lo que vengo a decirles no solo hemos podido vivir en directo aquí tenéis algunos ejemplos por ejemplo este es fantástico esta es una mascarilla de estas de cartón ¿tienen ustedes de cartón? sí, ¿no? esta mascarilla bueno, mascarilla ¿cómo se llama? una mascarilla ¿cómo se llama? para bucear eso es la escafandra esta de buceo bueno, pues de repente montones de diseñadores empezaron a trabajar y esto ha sido un bombazo un bombazo interesantísimo y lo más interesante se han suspendido las patentes no hay patente esto lo puede hacer cualquier persona en casa es lo que les vengo a decir hemos luchado en el mundo del arte y el diseño y la creatividad por romper determinados protocolos ¿por qué tenemos que en un momento en donde la gente se está muriendo piensen ustedes que en Canadá y en Estados Unidos los médicos tenían que pedir permiso a las marcas que eran propietarios de los respiradores para poder abrir el respirador y cambiar el filtro igual que como saben ustedes si tienen un teléfono móvil y lo abren pierde la garantía de la misma manera todo esto fue posible a que se suspendieron digamos toda esta red de personas no jugaba con este mundo de las patentes ahora mismo la Unión Europea está a punto de liberar 92.000 patentes precisamente gracias a la presión de artistas y diseñadores que están diciendo tenemos que pensar el sistema de otra manera esto me parece muy relevante no solo hemos podido vivir en directo los beneficios de la aplicación de estos principios sino que es también una oportunidad a caso única de incidir en vivo sobre las políticas futuras encaminadas a una gobernanza saludable de la comunidad humana y de su entorno esta cuestión es especialmente relevante en el ámbito del diseño de las fuentes de las que se nutre acabo de explicar los términos diseño arte o creatividad adquieren aquí hoy una dimensión importantísima que los proyectan más allá de sus límites tradicionales lo que hay que volver a concebir y articular no solo son espacios y artefactos no solo son centros de arte sino también nuestras modalidades de interacción social nuestras formas de hacer comunidad nuestra relación con los ecosistemas que posibilitan la vida nuestros modelos de desarrollo económico y productivo nuestros imaginarios políticos no obstante también estas nociones utilitaristas corren peligrosamente parejas a otras interpretaciones de la necesaria construcción de construcción y reconstrucción del objetivo la cultura se presenta así enormemente problematizada en un entorno relatado fijaos ve más corto estamos en un momento en donde las palabras fundamentales son incertidumbre volatilidad las palabras que nos dominan nuestro imaginario político social sanitario personal etcétera y de repente en ese mundo de incertidumbre ya hemos hablado desde la posverdad que comentabas la idea de posverdad que es la que ahora mismo en los últimos años ha mandado esa idea de que la verdad se ha convertido en un chicle muy incómodo en donde todo el mundo la utiliza para su propio favor y que es lo que está triunfando en este musgo que se tasale la inteligencia artificial la tecnología los algoritmos de repente en un mundo de incertidumbre aparece esta nueva manera de pensar las tecnologías que nos prometen objetividad máxima se acabó la arbitrariedad gracias a las tecnologías gracias a las matemáticas gracias a la probabilística la estadística somos capaces casi casi de predecir lo que va a ocurrir y de hecho la producción de las vacunas ya sabéis que ha sido un récord ha sido solo en un año y que nos tenemos que felicitar naturalmente que sí se ha producido gracias a unas tecnologías de predicción que se llaman ARB1 son tecnologías de predicción en donde al ordenador se le hacen ensayar muchísimas cosas hasta que define un determinado escenario se pone a trabajar el escenario y ese escenario pues ha sido acertado fijaos que interesante en un momento de incertidumbre y volatilidad en donde la vida es demasiado compleja ahora se nos pide sobre todo un tipo de cultura o de política cultural basada en que basada en la falta de complejidad en la simplicidad en la objetividad esto es terriblemente complejo porque si yo estoy defendiendo al mismo tiempo el hecho de que el diseño y la creatividad han sido una puerta fenomenalmente importante para entender como todo aquello que habíamos perseguido antetiempo de crear un tipo de relación entre lo creativo y lo social de una manera intensa fijaos hasta que punto también esto ahora mismo puede ser ocultado puede ser ensombrecido por este modelo no estoy hablando quizás a lo mejor no sabéis lo que es entre gente recién pues muy fácil todos los guiones de Netflix seguro que conocéis todos los guiones de Netflix están hechos no están hechos por personas están hechos por máquinas que como ya saben vuestros gustos lo que hacen es hacen los guiones en función de aquello que va a ser más consumido el 80% de la música que escucháis en la radio no está hecha por personas está hecha por unos softwares es decir informática que lo que hace es simplemente componer en función de aquello que ha sido ya más consumido la Bienal de Arte una Bienal de Arte contemporáneo de tres concretamente de Liverpool otra de Bucarest y otra en Estambul van a ser comisariadas es decir van a ser gestionadas por inteligencia artificial entonces no va a haber una persona que decida que artistas van a ir allí sino básicamente mediante unos parámetros de evaluación y productividad van a ser escogidos ahora la Asociación de Galerías de Madrid ya ha contratado un sistema de software para elegir qué artistas poner en sus galerías en relación al posible número de ventas que van a tener esto es lo que está pasando ¿qué significa todo esto? significa que todas las personas que nos dedicamos a las ciencias sociales a las ciencias humanas etcétera somos considerados arbitrarias quizás ustedes no los que vivimos más en la universidad el ataque frontal que estamos recibiendo actualmente especialmente con el mundo de la pandemia por considerar que lo que estamos haciendo es arbitrario que no tiene rigor que no tiene objetividad y que en realidad son y perdonen la expresión pajas mentales que nos montamos en la cabeza es sensacional ahora mismo todo el dinero de la Unión Europea del gobierno de España etcétera está yendo a parar ¿a dónde? a estos sistemas de política cultural política cultural hecha desde básicamente informática ¿de acuerdo? voy a saltar esto porque era lo que quería contar pero me gusta más contarlo así directamente los efectos de estas tendencias técnicas en la definición del estatus cultural son grandes y más en una economía de los afectos esto es en entornos positivistas que interpretan la tecnología como el medio neutro y confiable de hacer frente a la realidad por cierto a la realidad es habitual apelar a una concepción de la cultura y de la vida ya exenta de tensiones ideológicas y regida exclusivamente por ciencias psicométricas y ecométricas capaces de predecir y gestionar el problema del contexto asume aquí un rol central en especial cuando este se interpreta como portador contaminado de unas ciencias sociales ajenas a la objetividad matemática adscrita a la informática el contexto repleto de dimes y diretes de pros y de contras de matices y contramatices se presenta como el problema se proponen así los datos los datos se proponen como una solución a la incertidumbre se confirma pues así la metáfora que el sociólogo italiano Mauro Magatti propuso en 2019 sobre la base de lo que será el futuro de la producción cultural solo será cierto lo que es seguro solo será cierto lo que es medible fíjense en el alcance social de lo que digo el 51% de los europeos apoya la reducción del número de parlamentarios nacionales y la asignación de esos escaños a un algoritmo más del 60% de los europeos entre 25 a 34 años y el 56% de los 33 a 44 están entusiasmados con la idea la idea es especialmente popular en España que alcanza el 76% el 76% de las personas entre 25 a 45 años suspenderían el sistema de votación democrática para hacerlo directamente con un ordenador las virales de arte lo acabo de contar todo esto ya estaba ahí antes de la pandemia pero la crisis de la COVID ha venido a demostrar lo que muchos analistas llevan años señalando las epidemias incluso antes que las urgencias médicas son urgencias matemáticas Miquel Emeza en un notablísimo libro que se llama El contagio del algoritmo en el que describe la profunda sinergia que se ha producido entre gobernanza y tecnología a la sombra de la presente crisis sanitaria expone cómo el vocabulario las figuras retóricas y los conceptos que tienen que ver con la tecnología y la cultura y el COVID se han retroalimentado ¿qué palabras utilizamos? Contagio transmisión cadena red higienización inmunidad certidumbre son términos de los tres ámbitos de cultura de la tecnología y de la salud el riesgo de solapamiento entre el mantra tecnopolítico y una producción cultural de espíritu utilitarista está allí ahí va la Unión Europea dentro de su pacto verde para acelerar la neutralidad climática y de paso contribuir a reanimar los maltrechos dominios culturales ha puesto en marcha el proyecto New Bauhaus inspirado por la Bauhaus alemana de los años 20 quiere promover cito una iniciativa creativa e interdisciplinar que sea un espacio de encuentro para diseñar formas de vida futuras y que se sitúa en el cruce del arte la cultura la inclusión social la ciencia y la tecnología se trata del proyecto cultural europeo más ambicioso de la historia reciente de la Unión Europea pero no deja de ser intrigante la apelación al diseño de formas de vida futuras que parece sugerir que la cultura debe adoptar la filosofía predictiva de la industria científica y tecnológica en detrimento de modos de construcción ecosocial no sometidos a plusvalías financieras igualmente el gobierno de España ni está ni se le espera en la lista de líneas estratégicas a cuya financiación europea aspira el gobierno de España no figura ningún proyecto cultural nada de nada esto es lo que España ha solicitado a la Unión Europea por un valor de 525 millones de euros que deben entrar este año ¿ven ustedes la palabra cultura en algún sitio? me encanta el último Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial Es más como reconoció el propio ministro Rodríguez Uribe desde los 525 millones de euros que van a recibir todavía ni sabe cómo se gestionarán ni a qué se destinarán ni su ministerio ni siquiera si su ministerio tendrá recursos y personal para ejecutarlos simplemente han desaparecido las líneas estratégicas de una política cultural que debería estar al servicio de la comunidad creativa que España único país en toda la tierra con más de 170 museos España tenía cuatro museos de arte en 1974 hoy tenemos 170 récord mundial bien si España único país del mundo que tiene este perfil no tenga recursos ni personal ni la más mínima imaginación para ver qué se hace con ese dinero de la cultura indica las clanas en donde nos encontramos que no haya ningún plan tejido entre las diversas comunidades autónomas municipios o entidades socioculturales de todo el Estado pone negro sobre blanco la concepción meramente cosmética y turística de la producción cultural en España así pues para ir resumiendo nos encontramos ante una encrucijada que parece definir un pronóstico endiablado para la producción cultural que al menos a mí me interesa espero que ustedes también uno frente a la complejidad de la vida se demandan formatos simples de interpretación que nazcan de sistemas de gestión algo que está en las antípodas de la reflexión cultural que necesitamos hoy cuya potencia elemental se define en la apuesta radical por la complejidad la pluralidad los matices y el antiesencialismo frente a la volatilidad se nos pide certidumbre cuando el arte si algo sé que es es la demostración de la volatilidad y la obsolescencia de toda verdad el arma más poderosa para hacer y deshacer mitos el arte es el instrumento en el que buscamos la verdad a través de las falsedades en el que abrir el espacio de incertidumbre que los lenguajes absolutos del cálculo utilitario han encerrado aquello que el filósofo Federico Camaña denomina la dimensión inefable de la existencia que no puede ser capturada mediante un lenguaje descriptivo y que escapa a todo intento de ponerlo a trabajar las nuevas lógicas matemáticas pretenden todo lo contrario buscar la falsedad entre las verdades cancelar los espacios de incertidumbre primera condena a la cultura dos el arte se nos dice es inútil como fenómeno de cohesión colectiva mediante la fabricación de preguntas la pandemia ha entregado al arte al dominio del bienestar social esto es a un terreno baldío ajeno a la disrupción la cultura se nos dice quita miedos ofrece calor entretenimiento cobijo resguardo mata el aburrimiento fue lo que oímos en el confinamiento no hace preguntas ni da respuestas es el eterno espacio autónomo de sensibilidad es la propiedad privada la privatización de las emociones a cada dolor su medicina en un contexto en donde lo real se disipa para dar lugar al deseo privativo que se expresa igualmente en todos gracias al mercado limitado de anhelos y productos tres sin embargo existen trincheras en donde tratar con las preguntas y también gestionar los diversos tipos de respuestas todos los que quisieron pudimos comprobar cómo durante cuatro meses entre marzo y junio de 2020 cuando por primera vez en la historia del capitalismo el sistema global de la oferta y la demanda y de la movilidad de mercancías y personas se quebró casi por completo fueron creadores fotógrafos diseñadores makers cineastas o músicos los que se encargaron de ofrecer una determinada expresión social del mundo los que nos contaron el mundo tal y como era en aquel momento y sin museos y sin auditorios espacios y tiempos colaborativos en la intemperie los mismos que han poblado nuestras calles desde hace años décadas la política cultural es la técnica de convertir en seta lo que es musgo sacarla de su contexto y cortar el musgo pero el musgo tiende a renacer aquí y en cualquier parte cuatro la paradoja del mediador la cultura del do it yourself de Juan Palomo yo me lo guiso yo me lo como caldo de cultivo de un enorme cúmulo cultural de las últimas décadas que desplazaba a los traductores y mediadores culturales a roles secundarios se ha convertido en la jugosa rentabilidad de los mediadores según Eurostat el setenta por ciento de las conexiones a internet generadas durante el confinamiento fue para consumir contenido cultural el setenta por ciento ese beneficio no ha llegado a los creadores sino a los intermediarios en la música en el libro en el cine y en el vídeo la cultura cero cien por cien experiencia cero presupuesto así que no nos engañemos la cultura en pandemia ha sido el triunfo general de un relato sobre el tiempo sobre la idoneidad sobre la idoneidad de qué cosas caben en este tiempo ese ha sido el espejo en el que he visto también a mi madre ha sido una historia de vida y muerte de gestión y descalabro de pozos y luces al final del túnel mientras se cruzaba lo importante era el vehículo la cultura iba encima en la vaca del coche inaccesible inalcanzable inútil un exceso de peso a cabo la incomodidad del público y de la política cultural ante una parte importante de la cultura contemporánea que pasa la mano a contrapelo no es consecuencia del arte sino precisamente su principal motivación porque ¿quién creéis que le va a explicar a mi madre lo que está pasando en su casa en su oikos? ¿quién van a ser sino los artistas? ¿quién le va a relatar que las máquinas no son lo que parecen? ¿que las especies nos hablan desde la catástrofe con gritos de desesperanza y con ideas de solución? ¿quién le va a ayudar a imaginar el cambio climático? ¿quién le va a hablar de revoluciones como el feminismo? ¿quién le va a hacer reír con el fake continuo de nuestra aparente vida pública? en definitiva ¿quién le va a describir las causas de su molesta memoria histórica? porque cuando nos dicen son ustedes un poco raros no respondemos ¿es esa nuestra intención? muchas gracias es que ricasco pues invito ah no 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 si hay preguntas ¿alguna preguntita por aquí? me pueden tirar también patatas manzanas o tomates si quieren por favor adelante hay miles de temas que has tratado uno me ha gustado en especial que es el tema de la inteligencia artificial entonces te hago la pregunta has dicho que en Netflix por ejemplo están utilizando inteligencia artificial para hacer los guiones has comentado también que en la música se está utilizando inteligencia artificial para utilizar los elementos que a la gente más le gusta para poder hacer esa música en esta línea yo me pregunto ¿cómo se entiende esto con los creadores? si realmente entendemos que todo lo que es arte es un elemento de creación en los cuales muchas veces el público no tiene nada de participar en esto es decir un artista crea independientemente si al público le gusta o no le gusta y normalmente en el siglo XX al menos en el ámbito del arte que es el que yo me muevo pues se entiende perfectamente que los artistas han creado por lo que ellos han querido crear independientemente de lo que les gusta es decir ¿cómo la inteligencia artificial puede ahora crear un algoritmo que realmente pueda realizar arte independientemente de los gustos de la gente? Muy bien muchas gracias para ser breve como decía las cosas no son nunca en blanco y negro sería erróneo plantearlo en blanco y negro la inteligencia artificial es un sistema informático como tantos otros muchos que tiene un enorme potencial también desde el punto de vista creativo no sé yo les recomiendo por ejemplo que vayan a mirar en internet y miren el coche de papá en inglés es una a un algoritmo le han dado todas las canciones de los Beatles se las ha aprendido y le han dicho ahora haz una canción de los Beatles que los Beatles no lo hubieran hecho y tenéis que oírla es maravillosa maravillosa así que los potenciales creativos que tiene es muy grande el problema no es tanto el hecho de que esto exista el problema es que se convierta en una herramienta de política cultural es decir el hecho de que los políticos o las industrias hagan suyo estos procederes para poder bueno pues para financiar un disco o para producir una exposición o para producir una obra de teatro o para producir un libro es decir el problema es ese no es tanto la herramienta en sí sino el hecho de que se convierta en una especie de baremo a partir del cual tengamos que juzgar o evaluar la producción cultural de la gente ese realmente es el problema es decir yo considero que no es la inteligencia artificial en sí misma no es mala como no es malo ningún medio sino fundamentalmente realmente todos los medios siempre ofuerzan la realidad de una cierta manera eso es muy cierto pero fundamentalmente es un problema de política cultural es decir que ahora mismo los costes son enormemente más baratos cuando realmente pasas todo lo que Netflix procesa durante el día de los millones de usuarios que tienen y naturalmente ya saben cuál es el final que más gusta si las películas gustan más en blanco y negro en color si los actores o las actrices son de ese perfil o tal entonces simplemente van atendiendo eso y esto hoy es muy sofisticado realmente muy sofisticado y por lo tanto ¿qué ocurre? se produce el efecto de burbuja cultural es decir solo consumimos aquello que ya nos va gustando porque ya saben que nos gusta y yo creo que una cosa fundamental en la producción cultural es precisamente la serendipia la posibilidad de encontrarnos con hallazgos que no sabemos de sorpresas e incluso que me pueda molestar creo que la cultura es muy importante esta capacidad de molestia que tiene esta capacidad de perturbación y eso naturalmente la inteligencia artificial no lo concede o sea que eso es muy complejo y tendríamos ahí lo podemos discutir mucho más calma pero insisto nunca es todo en blanco y negro eso es muy importante pero es un cambio importantísimo es un cambio de escala enorme por otro lado también y ya para acabar en el fondo también nos espeja a nosotros mismos es decir ¿qué significa hacer una obra de arte? ¿qué significa evaluar culturalmente algo? ¿por qué esa obra es buena o mala? ¿por qué esa obra de teatro me ha gustado más que la otra? es decir esas propias preguntas que ya nos hacemos de manera natural hoy en día las vemos espejadas de una manera automatizada y quizás eso también es lo que nos da miedo ver que hasta qué punto también los críticos de arte por ejemplo cuando deciden que van a hacer una crónica en un diario y van a poner a parir esa pieza o no la van a poner a parir en realidad también está jugando con una serie de automatismos con el mercado con lo que van a pensar de mí etcétera en el fondo no deja de ser también un proceso que sería automatizado conforme yo creo que estas máquinas lo que nos ponen es como en un espejo y eso es bonito porque también tenemos que repensar como hemos construido nuestros modelos culturales te voy a hacer una pregunta la pregunta del millón has descrito un panorama bastante triste como un abandono del apoyo de las instituciones hacia el mundo de la cultura la pregunta es si desconocen estos datos si es por ignorancia que no apoyan la cultura o simplemente porque quieren desmantelar la cultura por otra parte también es interesante que has descrito o has dividido la cultura como en dos la cultura institucional los museos y luego has hablado de la importancia de la cultura de la calle que es la que ha respondido la que ha respondido un poco en tiempos de pandemia y estaba presente en redes lógicamente habría que pensar por qué ahora la institución no responde ante esa cultura que ha respondido gracias Iñaki a ver no sé si quiero ser mal pensado o bien pensado no lo sé como no sé que lo que quiero solo puedo pensar que es una suma de muchas cosas el desinterés del Estado del Estado me refiero no es el Estado además en España es una cuestión muy importante porque el Estado no tiene prácticamente competencias en cultura más que en patrimonio también son realmente Euskadi, Cataluña las comunidades autónomas las que tienen aquí un gran peso y después también los ayuntamientos que tienen una gran importancia y las diputaciones en ese caso o sea que está muy repartido eso pero es evidente que hoy en día el modelo que nació en los años 80 y 90 que es un modelo también que no tenía mucho sentido pero es igual era el modelo que teníamos en donde el fondo ha perdido es decir estamos todos de acuerdo que la cultura va a generar una cierta forma de cohesión vamos a recuperar determinados modelos de memoria histórica vamos a poder generar pluralidad vamos a poder discutir sobre las cosas que nos unen o nos diferencian eso era el modelo cultural y ese modelo se acabó y ahora el modelo básicamente es un modelo productivista en Barcelona todos son vamos a hacer un laboratorio de videojuegos esos laboratorios de videojuegos se autosostienen no hay que financiarlos con dinero público y por lo tanto no tenemos por qué ir a decirle a la gente que mire usted vamos a destinar 5 o 6 millones de euros a una cosa así conforme ese es un modelo periclitado se acabó el modelo de la subvención y nos vamos al modelo de la inversión y los modelos de inversión ya sabemos que son privatizados son modelos privatizados porque la inversión se hace en determinados mecanismos productivos que son empresariales que no tiene más lógica que esa así que eso es una voluntad clara se ha construido una cierta voluntad por otro lado también es interesante porque también al Estado le interesa tener a la administración le interesa tener esta cultura más o menos ahí viva ¿por qué? porque en el fondo es como el lugar del que va a sacar muchas ideas es decir si algo sabemos es que la máquina ya no digo el Estado sino toda la industria en general lo que hace es que necesita viveros viveros de ideas y ahora mismo los artistas están dando montones de viveros de ideas y hay que mantenerlos vivos ya no se trata de mantener vivo este vivero en la medida en que sea capaz de contestar algo de intentar construir una relación crítica con el sistema de intentar preguntarnos eso que decían no tanto la manta sino por qué hace frío ¿no? esa ya no es la pregunta sino la cuestión fundamental es decir ¿de dónde va a venir toda esa creatividad? pensad y eso lo sabes tú muy bien aquí también pensad que antes teníamos un sistema solar determinado teníamos el sol ¿no? que era la estética y teníamos un planeta que era el arte y el arte daba vueltas alrededor de la estética ¿no? eso se acabó eso se ha explotado ahora vivimos todos en el mundo del arte ahora todo el sistema laboral todo es un sistema estético todo tiene que pasar por la estética todo es bonito todo está diseñado es decir ya no tenemos una separación clara entre el arte y lo que no es arte ahora todos nos exigen ser entusiastas creativos nos exigen ser en nuestro trabajo tenemos que ser artistas casi casi ¿no? se nos pide esta especie de entusiasmo y de creatividad constante y por lo tanto naturalmente el sistema necesita viveros de los cuales extraer todo este potencial digamos imaginativo ¿no? y naturalmente eso lo buscan clarísimamente así que es un montón de capas ¿no? y por otro lado cuando yo digo la calle tampoco me gustaría caer en la idea de calle en una idea poniendo a tu segunda pregunta a una idea digamos como populista ni mucho menos de esto porque no es así os voy a poner un ejemplo cuando llegó bueno hace dos legislaturas en el ayuntamiento de Barcelona dijeron hay que recuperar la cultura popular y la cultura popular era hacer paellas los domingos en las plazas pues no eso es una mierda porque eso no es cultura popular para nada cultura popular es precisamente pensar que los tiempos administrativos son diferentes a los tiempos creativos de que no puedes dar una subvención a un año vista que los proyectos creativos son de largo recorrido y que la gente que hace teatro música etcétera no va a correr a hacer su obra para poder llegar a presentar la subvención sino que son tiempos diferentes y eso es eso es política cultural la política popular es entender que los procedimientos culturales tienen sus propios tiempos y tienen sus propios objetivos y que muchas veces no acaban siendo productos que se venden entradas que son de otra índole eso nos permite también pensar por último a cabo ya un cierto peligro que tenemos que el peligro que tenemos es que convertamos el arte en una especie de asistencialismo es el arte en donde vamos a pensar las cosas buenas como somos buenas personas pues no aquí tenemos mala leche también y en el mundo del arte tenemos que tener un puntito de mala leche un puntito no vamos muchísima mala leche con esto ya seguro que no me pagan con lo que estoy diciendo ya ponen caras de que me estoy pasando de tiempo ¿verdad? ¿no? sí corto muy bien pues ya está pues muy bien si os parece pasamos a ya dejo de ser protagonista y pasamos a con los compañeros que tenemos compañeras por favor cuando queráis si queréis subir gracias gracias Gracias.